Como comentábamos temprano, el Pleno del Congreso de la República aprobó la exoneración tributaria, los ahorros, hasta diciembre del 2018. Esto fue luego de un largo debate que empezó en horas de la mañana del día de ayer. Nosotros estamos en comunicación con el congresista Modesto Julca, el expresidente de la Comisión de Economía, para que nos cuente sobre esta aprobación y otras exoneraciones que también se han aprobado en el Pleno de ayer. Congresista, muy buenas noches. Gracias por atender la llamada. Buenas noches, Danisa. Carlos, qué gusto. Así es. Luego, como lo comentabas, de un amplio debate bastante, digamos, sustancioso respecto a la posición de los congresistas, finalmente en una votación artículo por artículo se llevó a aprobar este proyecto de ley que implicaba prorrogar las exoneraciones de diversos sectores económicos hasta el 31 de diciembre del 2018. Este proyecto de ley es bueno recordar que fue rechazado la semana anterior en vista de una confrontación muy fuerte respecto al tema de exoneración de inversiones en hidrocarburos y en minería. Eso generó que finalmente se presente una reconsideración, el cual el día de ayer, luego, repito, de una amplia votación, fue aprobado por mayoría. Estas exoneraciones vienen de años atrás que se han otorgado a diversos sectores, tanto a nivel de servicios educativos, a ONGs, que tienen que ver con acuerdos diplomáticos, con otros países respecto a exoneraciones, a misiones, a instituciones representativas del exterior en temas de salud, educación, a las ONGs referentes a esos servicios y, sobre todo, también el tema importantísimo que había una preocupación de continuar la exoneración al impuesto a la renta de los ahorros, que era un tema que efectivamente preocupaba a la ciudadanía. Y además, también se logró aprobar la devolución del IGD a la inversión en la exploración, tanto a los hidrocarburos como al sector minero. Esto es una situación que estemos conveniente para continuar promoviendo la situación que tenemos en ambos sectores. Esto es lo que, repito, ha generado un amplio debate, pero finalmente se logró aprobar por mayoría en ambos casos. Codrecita, ¿cómo está? Buenas noches. Tal vez muchas personas que escuchan Radio Nacional, que se escucha en todo el país, por supuesto tienen sus ahorros en los bancos, pero tal vez no entienden en este momento qué es lo que va a pasar con sus ahorros, ¿cuál es el beneficio que van a tener ahora? Si es que usted les puede explicar en términos sencillos para que la población pueda conocer qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar con sus ahorros que tienen en el sistema bancario las personas que realizan ese tipo de actividad. Bueno, en este momento con los ahorros no va a suceder nada, al contrario, no le hemos dado la continuidad a una exoneración que existía respecto al impuesto a la renta del 5% a los intereses que indica la norma del IGB debería aplicarse a los intereses por ahorros. Entonces, en este momento, al contrario, debe dar la tranquilidad porque no se va a agravar, no se le va a descontar ni cobrar nada por los intereses que los ahorristas tengan en el sistema financiero. Esto, repito, da tranquilidad y esperemos que esta norma que se dio para promover el ahorro no sea una norma que muy pocos conocen, pero que sería bueno que se difunda y se dé a conocer de que los ahorros en el país, los intereses de los ahorros no están grabados, en este caso están exonerados y hemos ampliado la exoneración hasta el 31 de diciembre del 2018, que creemos que es un periodo en el que esperemos como se pueda evaluar esta situación, pero en este momento no va a afectar, al contrario, se le da el beneficio de la exoneración en forma continua hasta la fecha indicada. Sí, congresista, era una preocupación porque ya los ahorros en realidad no hay muchos intereses y sobre los intereses marcaron un impuesto, entonces muchos iban a decidir guardar el dinero en casa, que también es peligroso. Y queríamos preguntarle por qué se prorroga solo hasta el 2018, por qué no se hace de manera indefinida Bueno, así es, en los últimos años se han dado diversas exoneraciones a diversos sectores, como se conocerá, como el fin de promover un sector determinado, ya sea en el aspecto agrícola, en el aspecto minero, servicios, educación inclusive, y esta exoneración, ante eso también incluye, es bueno que sepan a la exoneración del IGB, a los alimentos, a los productos agropecuarios, los servicios de transporte, los servicios de salud, todo ello está de acuerdo a leyes que se dieron en años anteriores y por qué a tres años, porque hay un artículo del Código Tributario que implica claramente que las exoneraciones solo se pueden prorrogar por tres años, ¿no? Esa es un poco la norma que tenemos que tomar en cuenta y por ello todas las exoneraciones han sido prorrogadas por tres años ya para cumplir con esa estipulación del Código Tributario. Ahora, congresista, ahí se ha generado también otra preocupación entre los usuarios, específicamente los que suelen viajar al interior del país, a nivel también internacional, a través de los vuelos aéreos. Hay una preocupación porque todavía, al parecer, tendría la Comisión Permanente que ver la exoneración del impuesto selectivo al consumo a los combustibles para los aviones, ¿no? Y se ha manifestado, ya también unas declaraciones suyas, más temprano, que se podría inclusive aumentar el precio de los pasajes hasta un 25%. ¿Cómo va a quedar esa situación? ¿Cuándo se podría ver? ¿Es posible que lo vea la Comisión Permanente? ¿Ya sería a partir del próximo año, por supuesto? Bueno, así es. Hay otro proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Economía y que fue aprobado también para continuar la exoneración del IGB a los combustibles, un combustible especial que hasta este momento no tiene sustituto. Bueno, no se pudo agendar, a pesar que está bien en pleno, ¿no? Y esto ha quedado pendiente y esperemos que se pueda ver efectivamente en la Comisión Permanente que debe comenzar a sesionar de inmediato y esperemos que eso se resuelva, ¿no? Porque también es un tema que puede afectar el incremento de costo de los pasajes al usuario final, ¿no? Que es lo que finalmente recibe el impacto de un impuesto directo como es el IGB. Congresista, ¿y hay...? Pero es el selectivo el que se les cobre a ellos, ¿no? Sí, una consulta adicional. Bueno, también ayer se ha visto la ley 29.985 que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, ahí ha habido un debate muy amplio respecto a la necesidad de que hay datos que van en el TNI puedan aparecer, digamos, o en todo caso eliminarse, y se referían básicamente a los famosos hologramas que se utilizan, ¿no? Bueno, esto, bueno, ha generado un debate y esperemos que las normas como se han dado en los últimos meses en el Congreso, parte de la reforma electoral, sea también un tema de simplificación de los ciudadanos y que puedan tener un TNI que les permita hacer sus actividades y transacciones de manera inmediata, directa, sin ningún tipo de restricción. A eso apunta un poco estas normas, ¿no? Por eso hemos observado que han tenido una labor muy intensa en la Comisión de Economía, en la presente, en la primera parte de la legislatura, además de los temas que hemos tratado hace unos instantes, también está el tema de las AFPs y otros temas que se han visto y que ya también han sido determinados por la Comisión de Economía y también han sido aprobados en el Pleno del Congreso. ¿Cómo valoría usted en esta primera parte de la legislatura el trabajo de la Comisión de Economía que usted preside? Bueno, nosotros en los encargos que hemos tenido en el Congreso hemos tratado de asumir con mucha responsabilidad, pero sobre todo de una manera técnica y centrar los proyectos, los debates y las comisiones en las que hemos pertenecido. Y esta Comisión de Economía es una de las comisiones más importantes del Congreso y hemos encontrado una agenda muy amplia, temas pendientes, que estuvieron, digamos, pendientes de debate, de aprobación, muchos de ellos inclusive con opiniones en contra o opiniones que nunca se recibían de los sectores correspondientes, sobre todo el MES, que es el que mayormente tiene relación directa con esta comisión. Y nosotros lo que hicimos fue comenzar a agendar, debatir y efectivamente plantear temas que creemos que eran necesarios en la coyuntura que deban de legislarse. Y ese es el caso, por ejemplo, de la AFP, que hace más de tres años y hay más de 35 proyectos de ley que nunca fueron debatidos. Nosotros hemos puesto en este tema, se ha aprobado una ley ya en el Congreso, una ley que está en el Ejecutivo en este momento en el que se propone como una modalidad más de la jubilación a los 25 años, el retiro, el retiro del 95.5%. Esto ha generado un amplio debate y creo que es momento, inclusive de lo que hemos conversado con los actores directos, tanto los afiliados como los operadores, que es momento que podamos trabajar ya una suerte de un sistema universal de jubilación. Porque las AFP y ONP solo tienen cerca del 25% de la población económicamente activa, es decir, entre 4 y 5 millones de personas. Pero hay más de 9 millones de personas que no tienen ningún sistema. Entonces yo creo que es momento, y a eso es lo que hemos planteado en la comisión, el presidente del Congreso lo ha visto muy bien, de poder trabajar ahora la conformación de una comisión multisectorial que evalúe y logre, esperemos, en los años siguientes, esto ya será una agenda para el próximo Congreso y el próximo gobierno, de trabajar un sistema universal que permita tener a todos los ciudadanos en un sistema de jubilación. Y eso creo que es una responsabilidad que teníamos que asumir y por eso planteamos este proyecto de ley que, repito, está en el Ejecutivo. El Ejecutivo ha adelantado observarla. Bueno, si lo hace, esto ya será visto por la Comisión Permanente o con el Pleno a partir de marzo. Y creo que el debate debe continuar, pero con el fin de poder salvaguardar los intereses, el derecho y, bueno, finalmente el dinero de los afiliados. Hablamos de más de 120 millones, de 120.000 millones de soles, ¿no? Que en los próximos años esto llegará a 200.000 millones y creo que es momento que pueda ajustarse, fortalecerse, mejorarse, pero que el afiliado sienta que su dinero es suyo. Por eso en el proyecto de ley aprobado, además se ha tomado en cuenta que haya recogido que puede un afiliado retirar hasta un 25% para una garantía inmobiliaria de una primera vivienda. E inclusive se ha aprobado de que las personas que están aportando para su fuente de jubilación puedan retirar, en el caso del cáncer o enfermedad criminal, su dinero. En este momento no lo pueden hacer. Entonces eso es algo que era necesario, creo, de recoger y lo hemos hecho así en esta comisión, que además de estos temas ha abordado otros temas que finalmente han sido muchos de ellos aprobados en el Congreso, ¿no? Y creo que con esto esta comisión ha logrado en esta primera etapa cumplir una función muy importante, ¿no? Y además un trabajo muy amplio, muy consensuado, dando, digamos, espacio y escuchando a todos los actores, tanto a nivel del empresariado, a nivel de la sociedad civil, a nivel de los ciudadanos, que finalmente son los que son actores también de la economía que a veces no se los toma en cuenta. Sí, congresista, ya en marzo se inicia la segunda legislatura, que además es la última legislatura de este Congreso de 2011-2016. ¿Qué es lo que queda pendiente, que sí se va a poder trabajar desde marzo hasta julio en la Comisión de Economía? Bueno, hay, por ejemplo, un tema, el continuar el tema de las AFP es una agenda central. Luego hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de contrataciones del Estado. Hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es la regulación respecto a las franjas de precios, no a todo lo que tiene que ver con el drug wall de las exportaciones. Entonces, hay creo que aspectos que esperemos poder ir aprobando para de así, digamos, apoyar en la promoción de mayor inversión, en tener un mercado mucho más flexible, pero a la vez también buscando que se respete y se busque de los consumidores finales, de los ciudadanos, una suerte de actor principal, ¿no? Porque hasta el momento, y hay que decirlo, a veces las leyes y los proyectos se encaminan más desde el punto de vista de los sectores económicos que los empresarios, pero se deja de lado al usuario ciudadano, ¿no? Que a veces no tiene la posibilidad de poder llegar o plantear sus propuestas. Nosotros lo que hemos hecho es aperturar esto y eso creo que ha permitido que hoy día podamos estar teniendo una agenda que vamos a seguir trabajando pero hasta el último momento, como corresponde a partir de marzo, ¿no? Pero la Comisión tiene también ya agenda durante los meses de enero, febrero y marzo que vamos a continuar trabajando temas, por ejemplo, como el tema de exportaciones, ¿no? Que es un tema que hay que promover porque hay una preocupación. Hace más de 54 meses las exportaciones han tenido una caída continua. Entonces, es un tema que tenemos que abordar. El tema de, repito, la retracción de inversiones y hoy día también la situación de desaceleración de la economía en el país hay una gran preocupación. Entonces, hay mecanismos, hay proyectos que es necesario debatir y poner en agenda para que podamos, espero, colaborar en estas normas y leyes permitan frenar esta desaceleración y promover la cantidad de inversiones pero sobre todo la generación de confianza de los ciudadanos, de los actores económicos en el que estamos todos involucrados. Correcto. Congresista Modesto Julca, le agradecemos mucho su participación aquí en el día con el Congreso y estaremos, por supuesto, en comunicación en cualquier otra oportunidad para seguir hablando sobre los temas económicos y el trabajo de la Comisión. Muchísimas gracias. Ay, y congresista, feliz Navidad. Si no volvemos a hablar, que pase usted una feliz Navidad. Quiero decirles, por favor, darles una feliz Navidad a todos ustedes y en especial a nuestros radioescuchas y a mi región Ancash que, como siempre, estamos nosotros en la preocupación y una agenda también que aprovecho comentarles es que estamos proponiendo y planteando una reactivación económica en esta región. Nuestra región Ancash ha quedado en crisis después de esta grave situación de corrupción. Sentimos que el gobierno central debe dar un apoyo a esta región. Hemos propuesto una serie de temas al gobierno central para apoyar a la región Ancash. Esperemos que esto se dé también en el primer trimestre del próximo año. Si no, esta región va a tener problemas muy delicados que esperemos no se vayan a complicar. Correcto. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias y feliz Navidad y próspero año nuevo también. Muy amable.